Bueno gente, he encontrado oro. He encontrado unos vídeos antiguos del año 2015. Este es el paso de montaña del Indis, que es unos 970 metros o algo así. Esta colección de clips que he puesto, que son de diferentes días, son de principio del invierno, con lo cual vais a ver un poquito de nieve. Aún no hay problemas de hielo a estas alturas del invierno. Yo estaba llevando un vitrén de correo, 23 metros, en este caso 50 toneladas de máximo, aunque no solía llevarlas. De la ida solía, uy, la ida llueva muy ligera y el kit solía llevar quizás 35. Y en la vuelta, pues depende, depende del día, sí. Podía llevar 46, 48. Y este es Deep Creek. Lo estoy tomando por aquí por el medio, porque si no, no quepo. Así de claro. La subida esta no lo parece, pero es bastante dura. El camión pierde mucha velocidad, con lo cual siempre aprovechamos los camioneros para orillarnos un poquito y que nos pase el tráfico, porque aquí empieza oficialmente, digamos, la subida, el ascenso al Indies. Poco a poco, hasta los últimos, hasta el último kilómetro final, es una ascensión tranquila, pero continua. De hecho, bajando del Indies por este lado, yo me tiraba 9 minutos sin usar fuel. Simplemente dejándote caer, no frenando mucho en la curva, no frenando mucho en el cambio de rasante y sabiendo qué carretera te viene. Y lógicamente, hablamos hablando de la noche, donde no hay tráfico. Ahorraba bastante fuel por ahí, era divertido. Pues el paso del Indies es el segundo más alto de Nueva Zelanda, después de la central plató, de la meseta central de la isla norte. Y es una montaña que separa las aguas que van al sur, al río Cluza, Matau, y las aguas que van del lado norte van al río Waitaki. Y también marca la frontera entre las regiones de Otago, la provincia de Otago y la provincia de Canterbury, el distrito de las tierras de Mackenzie, famoso. Son carreteras estrechas. Hay muy poco arcen y de hecho mucho del arcen que veis no es más que gravilla. No es un arcen de verdad. Hay que tener cuidado con un camión, porque te puedes quedar atrapado. Me pasó una vez. Me paré un momento y luego no me podía salir. Me tuvo que sacar un compañero. Y bueno, pues son pequeños clips de aquí y de allí que hice cuando me compré la cámara. Es muy bonito en invierno este paisaje y precioso en verano, lleno de flores salvajes a los lados de la carretera, de lupins de todos los colores. De lupins de varias variedades de azul y variedades de rosa y algunas lupins blancas también. Muy espectacular. No sé si recuperaré esos vídeos. Están en una memoria que no funciona bien. Quién sabe, algún día. Y bueno, el paso del lindis, el problema que tiene es que en invierno por la noche hiela. Y entonces, como yo hacía correo nocturno, yo pasaba de ida por aquí, pasaba eso de las 8. Y de vuelta pasaba eso de las 3 de la mañana. Entonces, los últimos 200 metros por los dos lados, durante las noches de invierno suelen helar. Porque es normal que haya humedad en la carretera, o que llueva o que nieve. Y luego baja la temperatura, menos 2, menos 3 grados. Entonces, algunas noches al año en invierno es impasable porque no es que haya una gran cantidad de nieve, pero con la capa de hielo que hay, en los últimos 200 metros por cada lado, una inclinación bastante importante y el camión simplemente no puede. Entonces, normalmente, cuando volvíamos a esto de las 3 de la mañana, pues estábamos en contacto con camioneros que habían salido temprano y que habían pasado por aquí más temprano. Ya nos decían si estaba abierto, si no estaba abierto, si estaba peligroso. En ese sentido era bonito porque los que hacíamos esta ruta de día y de noche, nos íbamos comunicando. Y así sabíamos lo que había, porque a veces hay que tomar un desvío, pero el desvío son 3 horas extra. Entonces, el viaje entre Christchurch y Cromwell que estábamos haciendo, ya no eran 5 horas, ya eran 8. Que hacía, por cierto, el día entero ya ilegal. Pero la ley en Nueva Zelanda admite que en algún día te pases de horas para poder llegar a casa si hay un problema atmosférico grave. Aquí estamos coronando el lindis. Que no lo parece, pero el camión va a 40 por hora. Y va medio vacío y no puede más. Y esta es la coronación de preciosos valles secos. Aquí me paro también porque, de nuevo, no hay muchos lugares donde... Es mucha curva, como veis, mucho cambio de rasante y no hay donde dejar pasar a la gente. Es una de las carreteras más bonitas del mundo. Y aquí a veces paran el tráfico porque están grabando anuncios de coches. Por cierto, coches que ni siquiera están todavía en el mercado. A veces paso y pienso, ¿este coche qué es? Y hasta al cabo de un año no sale al mercado ese coche. Están haciendo ya el anuncio. Y bueno, pues el paso del lindis tiene ese nombre porque el topógrafo británico que estuvo encargado de mapear la zona pues le puso ese nombre, en vez de respetar el nombre Maori, que es Omako le puso el nombre que a él le dio la gana. En este caso, el nombre de su isla natal. Una isla al norte de Inglaterra que se llamaba Lindisfierne o algo así. Y él le puso Lindisfierne. Y así se ha quedado el nombre de un momento. Siempre fue un paso conocido por los Maori. Bueno, y esta fue la visión que tenía yo cada día, dos veces. Una de ida de día y otra de vuelta de noche del paso del Lindisfierne durante un año y medio que tuve este trabajo para Fastway Couriers con este bitren. Y solía empezar a trabajar para cargarme el camión eso de las 5, salir a las 6, llegar a las 11 a Christchurch y estar ahí el tiempo necesario para que te carguen, te descarguen. Por supuesto, ayudábamos allí a repartir los palets de correo urgente porque cuanto antes acabes antes sales de vuelta solíamos salir a medianoche con suerte y estar de vuelta a las 5 de la mañana en Cromwell para descargar y a las 5 y media irte para casita. Eso los días que iba todo bien, que eran pocos. Y para que a las 6 los furgoneteros tuvieran ya su trabajo listo. Pero bueno, por desgracia no siempre salían las cosas de acuerdo al plan y lo normal era llegar a eso de las casi las 7. descargar, desconectar los remolques y irte para casa. No hacía todavía un año que había estado conduciendo en Nueva Zelanda cuando se dio esta oportunidad y es como mucha gente consigue experiencia realmente con los bitranes, es con las rutas nocturnas porque son rutas que nadie quiere, todo el mundo prefiere por supuesto una ruta diurna y estas rutas nocturnas siempre caen pues o bien a los extranjeros que venimos a trabajar aquí para coger algo de experiencia con el tipo de camiones que se usan aquí o bien para novatos, hay muchos chicos que les dan rutas nocturnas pues primero con un semi y luego ya con el tiempo con un bitrén que también le llaman bidabo, que es una doble quinta rueda que ya os digo son de 23 metros, ya os digo son 23 metros en este caso hasta 50 toneladas que no las solía llevar más que un par de veces a la semana me acercaba se hacía muy larga la noche, aunque a mí no me importa conducir de noche pero sí que es cierto que entre la una y las cuatro de la mañana se hacía muy duro, además era una zona solitaria con bastante viento cero cobertura recuerdo llegar arriba del lindis, desde arriba del lindis hasta llegar a Cromwell a descargar es exactamente una hora y media pero es probablemente la hora y media más dura de todo el recorrido es muy mala carretera, muy estrecha suele tener golpes de viento y suele tener algunas pequeñas curvas que igual no le da el sol en todo el día y permanecen heladas o que se hielan de noche se crea algún charquito de agua y se hiela de noche aparte que el sueño ya apremia entonces no es momento de relajarse probablemente la hora y media más difícil del recorrido también pero bueno, espero que todo este clip que he puesto junto para enseñaros el paso del lindis os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!